José Luis Martín Ovejero José Luis Martín Ovejero José Luis Martín Ovejero José Luis Martín Ovejero Bueno, ¿qué ves ahí, José Luis? Es tranquilidad, ¿no? Sí, y de haber escuchado estas declaraciones y algunas otras, lo que considero sin perjuicio de un dictamen psicológico, sin lugar a dudas, pero de su comunicación, lo que considero es que es una persona decidida, tranquila y sobre todo, sobre todo, muy práctica. ¿Por qué? Porque está en prisión y parece que se amolda a la situación de prisión. Dice que está estupendamente. Has dicho que lo que percibías era que él no se arrepentía. Quizá él dice, oye, pues a cualquiera que le pase esto hubieses reaccionado así, por eso está tranquilo. Está esperando a que le saquen de allí. Él está convencido de lo que ha hecho, es la sensación que yo saco. Y está convencido e intenta convencer a su señoría, al juez, no tanto por las emociones, no tanto por lo que sintió en su día, un pánico insuperable, por ejemplo, sino por lo que pensó y por lo que razonó, lo que sería una defensa de sus derechos. En eso es en lo que él se centra. Y es muy interesante que hable de los árboles, resulta extraño. De sus frutales, es un hombre solitario. Es muy práctico, pero también hay que tener en cuenta que en otros momentos dice, literalmente, que dispara para resolver un asunto. Oye, a lo mejor uno va a una notaría a resolver un asunto, pero aquí estamos hablando de disparar a una persona y quitarle la vida. Y en segundo lugar, que lo hacen defensa de su vida y de su patrimonio. Es decir, todo ello es como de una persona muy práctica. Se encuentra con un problema delante, problema que soluciona de la forma más rápida y eficaz. Siempre podemos pensar que, claro, cuando vas a declarar al juicio, más o menos tienes preparado qué quieres decir, o por lo menos lo ha reposado, pero supongo que será un caramelo para vosotros que analizáis el oír un testimonio minutos después de que pase, en este caso, el suceso. Pero, si les parece y si te parece, José Luis, vamos a recordar esa llamada, que es, nada, minutos después de que hubiese disparado y matado a una persona que ha entrado en su casa. Escuchen. Policía Nacional, buenas noches. Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. ¿Que hay una persona en el suelo, pero herida o qué? Sí, claro, es herida porque he tenido que defenderlo. ¿Le ha visto a usted? Sí, claro, lógicamente. Me gusta porque ustedes no lo ven, pero José Luis está aquí gesticulando y diciendo, claro, es ahí, cuéntanos. Efectivamente, es que lo está narrando unos segundos después, unos minutos después, como tú muy bien has dicho, Jota, con total calma, con total tranquilidad. Tenía un problema y el problema ha quedado solucionado y ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues llamar a la policía para contar el hecho que ha sucedido. Y entonces, ¿qué oímos? Oímos una voz muy aguda, se agudiza la voz cuando nuestras emociones, digamos que son, se ponen en alerta. Está muy temblado, ¿no? Es muy lineal esa voz. Está muy temblado. Se acelera hablando, no solemos acelerar cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos nerviosos, tenemos prisa porque venga la policía. No, está muy calmado y muy tranquilo. Por eso, la conclusión que yo llego por encima de cualquier otra cosa es que parece una persona muy, muy práctica. Eso, lógicamente, a mí me llama la atención el sí, claro, lógicamente, como dando por hecho que es normal, que cualquiera... Claro, precisamente, ese detalle es muy interesante. Sí, claro, lógicamente. Es lo que haría cualquier otra persona en mi lugar. Es lo que está queriendo decir. Claro, es que para él ha entrado una persona en mi casa y yo tengo aquí una escopeta de caza, tengo miedo y disparo, claro. No, el profesor Ebejero le quería hacer de cara a la declaración que hace ante la policía. Él dice que ha visto a una persona horas antes, ¿no? Él carga la escopeta y se va a su habitación. O sea, ¿usted cómo ve eso? Es decir, él sabía que iba a tener ese problema y ya quería resolver ese problema. Él siempre tenía la escopeta en su habitación cargada. La tenía cargada ante el temor, Lola. No podemos saber lo que él pensó cuando cargó la escopeta y si la tenía cargada siempre. Lo que sí es verdad es que se ha dicho que ya había habido un contacto entre ambos. E incluso yo he llegado a escuchar, no sé si es real o no, que había habido un aviso, incluso previo. ¿Podía estar un poco esperando que pudiera suceder algún hecho? ¿Y estaba ya preparado para la defensa? Podría. Pero bueno, el juicio esto es el que pondrá las cartas sobre la mesa. Pues Luis, muchas gracias por ese análisis que siempre nos encanta. Me gusta verte por aquí por plato con nosotros. Vamos a seguir.